Otra de las cosas que pasó, Ernestina, que ha pasado en los últimos días, no esta semana, pero en los últimos días, y que de alguna manera, lo decíamos en el bloque anterior, dejó caer el velo de los prejuicios para poder hablar de la salud mental. Muchos artistas, uno a veces hace una imagen, ve a los artistas arriba de los escenarios, los ve con miles y miles de seguidores, con cobros por ahí de dinero de millones de dólares en cada uno de sus recitales, y nos olvidamos que también son humanos y pasan cosas, y nos hacemos esta idea de que el éxito ideal existe. Bueno, estas declaraciones que hizo Alejandro Sanz, la princesita, varios cantantes que han exigido mucho el cuerpo, y de repente les empezó a acusar recibo, ya sea con el ataque de pánico, con depresión, con angustia, y también dieron un mensaje a sus seguidores, ¿no? Para toda la gente que estaba pasando esta situación y que muchas veces no se animaba a hablarlo, bueno, yo creo que eso fue algo positivo para que ya pudiéramos charlar con un profesional especializado en la materia y pudiéramos sacar esos vuelos, ¿no? Bueno, bienvenido, doctor Osvaldo Rubiolo, que tanto cariño le tenemos nuestro psicólogo y psicoanalista, perdón, psiquiatra y psicoanalista del Espejo, que nos evacúa todas las dudas con respecto a la salud mental. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias por sus invitaciones. Bueno, yo estuve leyendo bastante, doctor, y decía en algunos momentos que son patologías propias de las ciudades grandes estas. No solamente las ciudades grandes, si bien se da con mayor frecuencia en las ciudades grandes, por el estado de tensión, el ritmo de vida que tenemos, nos lleva de alguna manera a perder ese estado de tranquilidad, ese estado de sosiego, vivimos una tensión permanente, una intranquilidad, siempre estamos como corriendo porque parece que no vamos a llegar a alcanzar con tal objetivo o cumplir con tal obligación. Entonces, si bien es cierto, hay una, proporcionalmente, hay una mayor cantidad de personas que padecen de ansiedad en las ciudades grandes, la metrópolis, y no tanto los que viven en ciudades más pequeñas o en el interior. Ahora, también tenemos que aclarar que la ansiedad no siempre es mala. La ansiedad, hay una ansiedad que es lógica, que es buena y que es entendible cuando uno tiene un objetivo positivo. Esa ansiedad funciona como un motor para conseguir algo. El estudiante que pasa horas y horas para tratar de asimilar una serie de conocimientos, cuando tiene que llegar el momento de ir a rendir un parcial o un final, hay una ansiedad. Y esa ansiedad es un cuadro sano, digamos, normal. Es dentro de lo normal. Esperable. Esperable. Lo mismo sucede para personas en distintos trabajos o directores. O si uno se está por casar el otro día. Sí, sí. Ahí sí debe ser más bravo. Y se juegan otros sentimientos también. Claro. Pero muchas veces la ansiedad ya cuando comienza a... ¿Cómo nos damos cuenta cuando se torna patológica? Porque hay un estado de permanencia. La ansiedad no es por momento. Ya es continua. La tiene todos los días. Esa sensación de que va a perder el control, que está permanentemente rumiando distintas ideas. Como un exceso de preocupación. Sí, exactamente. Eso es lo más importante. Acompañada con enorme intranquilidad y un estado de desasosiego. No está bien en ningún lugar. Está aquí, está mal. Está allá, está mal. Está en otro lugar, también está mal. Y la cabeza siempre pensando en las preocupaciones constantes que está teniendo de acuerdo a lo que... Los contextos también. Los contextos en que viva o las situaciones internas que está padeciendo. Ahora, esa ansiedad, ¿cómo se da o cómo la podemos representar fácilmente? Es como que hay dos deseos que son totalmente opuestos. Uno positivo que quiere una cosa y el otro que le dice, no, no se lo permite por su estado de conciencia o porque la realidad no me deja. Esos dos deseos que se confrontan y tienen la misma intensidad dan como resultado este estado de ansiedad. que muchas veces esa ansiedad nos deja ganar tiempo para buscar un resultado. La ansiedad a veces es un... Claro, porque el pensamiento es un poco dual, ¿no? Eso que veíamos en dibujitos que por ahí tenemos el angelito y el diablito, un poco el cerebro funciona así, ¿no? Un poco sí, un poco sí. Y sobre todo cuando... Voy a poder con esto y hay otra voz que dice, hoy no, y si no puedo, y si me pase. Cuando eso se hace una bola de nieve muy grande, ya nos enfermamos. Exacto, y sobre todo si viene acompañado en aquellas personas que son inseguras, dubitativas, ambivalentes. Ahora, esa ansiedad no queda siempre ahí flotando, como decimos nosotros, sino que muchas veces hace como un barco, encalla en determinado lugar, en una fobia, en un pánico, en un trastorno obsesivo compulsivo. Y cada una son diferentes. Sí, antes que pase a eso, quiero diferenciar, porque escuché, porque como que las dos que más se nombran es ansiedad y depresión. Sí. ¿Son opuestas o pueden combinarse, darse? Las dos cosas se pueden dar. Se pueden dar en un mismo paciente. En un mismo paciente puede tener una sola cosa, puede tener ambas. La ansiedad, hablamos de esto, de intranquilidad, de nerviosismo, de no poder conciliar bien el sueño, de andar pensando permanentemente sobre los distintos problemas, y que se puede acompañar a veces con sudoración, palpitaciones. Ahora, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de pena, de tristeza, de ganas de llorar, de ideas de culpa o de arrepentimiento. O sea, tiene que ver más con el estado anímico. Y acá estamos hablando más del estado de falta de paz interior. Yo escuché por ahí otra frase también, que voy captando, las tengo todas. Un psicólogo famoso que está mucho en las redes, y le decían, dio esta respuesta, quiero saber qué opina usted. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. ¿Es así? En parte sí, en buena parte sí, porque el depresivo, de alguna manera, siempre está rumiando aquello que hizo mal, que le fue mal. Cargando cosas. Exactamente, y mira siempre para atrás. Y el que está ansioso trata de llegar más rápido a la meta, sin darse tiempo para pensar la forma, la manera de llegar a ese lugar que él quiere. Sí, tiene bastante razón este psicólogo que dice eso. Y el depresivo siempre tiene esta actitud de negativismo, de siempre estar como quejándose de que no es suficiente, de que no es capaz. Lo define en dos palabras. El depresivo dice siempre, no puedo. Claro. Con esto no puedo, con aquello no puedo. ¿Ves el ansioso? No. El ansioso es aquel que va para adelante, que va para adelante, pero que muchas veces no sabe cómo. Y ahí está esta pérdida de control. Entonces son dos posturas bastante diferentes. Otro de los temas que me gustaría preguntarle, doctor, porque ha habido mucha gente que dice que después de haber sentido, por ejemplo, los brotes de pánico, se dieron cuenta que lo habían atravesado. Y esto es como reciente, yo, la verdad que me parece que hace 20, 30 años atrás esto no existía. Ahora es como que mucha gente te dice que, sí, me da brote de pánico. ¿Esto es una patología actual o siempre existió? No, siempre existió y no nos olvidemos que Freud y sus discípulos ya hace casi 200 años que lo describieron muy claramente. Todas las distintas patologías neuróticas, la histeria, el pánico, la fobia, la obsesión, la han descrito muy bien y después vino Lacan y le dio varias vueltas más. Lo que pasa es que hoy se hace mucho más frecuente. La forma de vida, las dificultades sociales, culturales, afectivas, económicas, etc., etc., hacen que estas patologías, que son las más leves dentro de toda la estructura de enfermedades mentales, son mucho más frecuentes. Pero siempre estuvieron. Pero ahora se ven con mucha mayor frecuencia. Doctor, ¿y cómo podemos hacer para trabajar sobre los estigmas o los prejuicios que siguen existiendo pero que antes eran más fuertes o que se estigmatizaba, por ejemplo, a grupos? Solo mujeres tienen esta patología, se las encasillaba y se invisibilizaba, por ejemplo, a los varones que también sufrían distintos trastornos y al final todos salían perdiendo. ¿Cómo podemos trabajar en los prejuicios que lamentablemente aún hoy existen y que tenemos que lidiar con ellos? Bueno, ustedes lo dijeron al principio, cuando empezó el programa. O sea, cuanto más comuniquemos, más vamos a educar a las personas y van a dejar de tener ese concepto tan viejo y deprimente de decir una persona está mal, decirle está loca. Y no es cierto. O decir, esta mujer es una histérica. Ya no existe más eso tampoco. Sí, o de minimizar una patología. Porque todos estos estados pueden ser transitorios. Por supuesto, totalmente. Pueden ser curados, digamos, por la medicina. Primero dejemos de lado esa palabra tan fea como es la locura. Dejémosla porque es de alguna manera estigmatizante. Todos podemos parecer... Ah, ese está loco que se decía antes. Sí, sí. Entonces es como... No le hagamos caso para qué. Lo sacamos para otro lado. Siempre, como estaba diciendo muy bien Ernestina, hay una exclusión de la persona. No se lo incorpora a la sociedad como los otros. Sufra la patología mental que tenga. Desde un niño que sufre de autismo a una persona que va al otro extremo, que es la esquizofrenia. Entonces, darle la importancia y la trascendencia. Que tener una buena salud mental hay que estimularlo permanentemente. Porque los sentimientos, el juicio y el raciocinio es lo que nos sostiene. Nos sostiene a la otra carcasa, que es el cuerpo. El cuerpo nada más que una carcasa. Pero siempre le hemos dado mucha mayor trascendencia al corazón, al riñón, a los pulmones. Y no a los sentimientos. No al pensamiento. No al juicio. No al raciocinio. Por eso es fundamental tener una buena salud mental y promover permanentemente la educación, la información constante. Y que muchas personas que no conocen, no opinen de cosas inadecuadas o no, de alguna manera, hagan un juicio sobre cómo está tal persona o tal otra sin tener los conocimientos acabados. Bueno, doctor, la verdad que se nos está acabando el tiempo, pero me parece bárbaro tomar conciencia sobre esto y las personas que sientan estos malestares que usted acaba de describir siempre no tener miedo de hablarlo y de pedir ayuda, ¿no? Es que la única forma de que tenemos, de que nos entiendan qué nos pasa es ponerlo en palabra. La palabra es el medio que nos ayuda, de alguna manera, a destrabar los conflictos internos que tenemos. Nosotros trabajamos con la palabra. Eso es fundamental. Si no hay palabra, no podemos trabajar. No nos podemos comunicar. No podemos entender a ese otro qué le sucede en su interior, en su mundo oscuro que está viviendo en ese momento. Qué importante que es que los estados estén presentes también, ¿no? Con los centros de rehabilitación para personas que no tienen recursos para costear los servicios de salud mental, los medicamentos para salud mental porque no son tratamientos baratos y suelen ser muy prolongados en el tiempo. Hay muchas personas que lamentablemente no tienen recursos y que padecen estos sufrimientos durante un tiempo muy prolongado y termina deteriorándose la calidad de vida de los pacientes y de sus familias por carecer de recursos. Por eso es tan importante que los estados estén presentes mediante distintos espacios, lugares de rehabilitación y médicos bien pagos para que puedan asistir a esas personas, ¿no? Sí, doctor. Además, quería aclarar, todas estas patologías que estamos hablando son las patologías comunes, las patologías que generalmente tienen un muy buen resultado, un muy buen pronóstico. Las personas se curan bien y generalmente se indecan. Haciendo un buen tratamiento. Un buen tratamiento con su terapeuta y que no dejan secuelas. Son las estructuras neuróticas, las estructuras donde Lacan decía, todos somos neuróticos, somos normales hasta que nos pasa algo. Ese es el neurótico, ¿no? Entonces, hemos hablado hoy de las patologías más leves, más livianas y con mejor pronóstico. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!